Esto es ExaGamers y hoy te contamos cuáles son los nuevos títulos que llegarán para el Xbox Game Pass en agosto. Descubre cuáles son los nuevos coches que llegarán a Gran Turismo Sport y se confirma para este año el nuevo Need for Speed. Si eres usuario de Xbox Game Pass, debes saber que muy pronto llegarán diferentes títulos que podrás disfrutar. Ahora te decimos las fechas en las que llegarán. El 8 de agosto llegará Jackbox Party Pack 2 y Space Hulk Tactics. Ya para finalizar, el 14 de agosto llegará el título Slate Spire. Todos estos títulos tocan temas diferentes, desde deportes hasta combatir mortales enfermedades. Sin duda tienes que probarlos todos. Polyphony Digital anunció nuevo contenido gratuito para Gran Turismo Sport. Ya estará disponible la actualización 1.41 que incluirá un total de 5 coches nuevos y un evento adicional para GT League. El vehículo estelar de esta ocasión es el Porsche 911 Turbo, que fue presentado en el blog de PlayStation. La actualización incluye numerosos clásicos que sin duda tienes que probar. Electronic Arts anunció el plan de lanzamientos que tiene para los siguientes trimestres del año 2020. Y ahí se confirmó que el nuevo Need for Speed llegará este año. De acuerdo con la información brindada, el tercer trimestre fiscal, que abarca desde octubre hasta diciembre de este año, verá el lanzamiento de NBA Live 20, Star Wars Jedi Fallen Order y Need for Speed, además de la nueva entrega de Plantas vs Zombies. Hasta ahora solo se sabe que el título sigue en proceso, pero se pronostica que pronto podrás disfrutarlo. Esto fue Hexagamers y recuerda que nos vemos todos los martes y los jueves.